Urgente mensaje Vicky Avila a través de su cuenta X a los trabajadores que no marchan. Los trabajadores que mañana no marchan son muy valientes porque no se van a dejar manipular de Petro. El gobierno se quiere aprovechar políticamente de la lucha de esos trabajadores. Los sindicatos que se rehusan a ser marionetas de Petro están defendiendo el honor de millones de colombianos que tienen que luchar para vivir, comer y sostener a sus familias, a sus hijos. El primero de mayo es de los trabajadores, de todos, sin importar su ideología, no de los políticos, no de un gobierno. A Petro debería dar de pudor pegarse en la tarima de los trabajadores. El protagonista no es el presidente, son ellos. Les está robando su día. Trabajadores, sepa que mañana todo. Millones estamos con ustedes y sus luchas, no con los planes de Petro, tan dañino para Colombia. Y gracias por no entregarse, están dando ejemplo.